hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más y como por ahí dice el título se trata de productos terminados ya el vídeo número 31 si no me equivoco guau qué rápido realmente pero pues así es todo se pasa súper rápido y no ha pasado tanto desde que les subí el último videíto de productos terminados y ya se me juntaron algunas cositas aunque no son muchas pero también para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar y así no llenarlos de tanto producto terminado y el primero que les muestro es este tinte de nutris que pues ya saben que es mi tono favorito entre el fresa y el rojo carmín este tinte me gusta porque no maltrata el cabello y realmente pues me gusta el el color que me deja y este pues me lo estuve aplicando ahorita en esta semanita entonces ya salió este producto y también uno en un tono rubio que este es el tono de mi hija van a decir como un rojo y luego uno rubio no este se lo terminó se lo aplicó mi hija es un rubio claro cenizo profundo y pues también de igual manera de esta misma marca que sale súper buenísima realmente protege mucho el cabello es lo que me gusta y también nos terminamos este jabón líquido antibacterial que es de la marca soleil de los que encontramos en las tienditas de prichos pues ahorita pues estaba cerrado realmente yo este yo ya lo tenía por ahí rezagadito guardadito siempre sirve tener por ahí cositas en stock por ahí que no se terminan y o guardaditas entonces pues ya se me terminó este tal solamente tengo en uso uno de coco y ya me quedé sin nada ya necesito ir a surtir me de estos jaboncitos líquidos que yo no sé si les pasa también pero a veces se termina el champú del baño el corporal o el jabón y ya por las carreras que no te fijaste es termina uno hasta bañándose con este jabón no sé si soy solamente la única que hace eso ya por ahí también había visto por ahí algunas compañeritas que también lo hacen entonces pues no sé ustedes comenten me también me terminé estas pastillas de alcacel ser que contienen cafeína estas no las utilizo tanto para el dolor malestar estomacal sino para lo que es el dolor de cabeza realmente me funcionan mucho estas pastillas y las voy a seguir adquiriendo también no pues no me lo terminé yo solo terminó mi hijo este jarabe del dolprin que es de digamos versión económica pero es súper bueno para ahora sí que tanto como para calmar el dolor como para bajar la fiebre es de no sé si tiene por aquí el laboratorio pero es ibuprofeno y realmente es económico pero si bien vale la pena y también otra cosita que me terminé fue este aromatizante de ambiente que es de grid value algo así se pronuncia se me olvida es de un aroma floral y es para espacios pequeños realmente si funciona para lo que es cajoneras incluso también en la parte de lo que es la caja del baño si ahí la ponemos también pues se ve bonito como decoración e incluso pues también llega ahí aromatizar y no es caro es de como de 15 pesos 12 pesos por ahí dependiendo de si está en oferta o no porque hay veces que si te traes tres piezas solamente pagas dos y estas pues las traigo de lo que es el agua al mar y es así las voy a seguir comprando también otra cosita que me terminé de en cuanto a aromatizantes son estos inciensos de sándalo que me súper encantaron estos también los traigo del agua al mar contiene tan sólo 20 varitas pero hay es un aroma súper delicioso que disfruto mucho y pues en mis siguientes compras ya estaremos viendo ojalá que encuentre de este aroma porque luego a veces pues si se escasean algunas fragancias en cuanto a los inciensos y también de en cuanto a aromatizantes de ambiente me terminé este otro de glade que es en spray de aerosol este es el hawaiian breeze creo que si se pronuncia allí si no corríjanme y también este es para pues ahora sí que ya espacios más grandes es de 400 mililitros 345 gramos y nos dice que tiene 5 efectos en uno este elimina olores aromatiza el ambiente actuar rápidamente es una fragancia de calidad y tiene un aroma duradero y este anda por ahí como entre 50 a 60 pesos también dependiendo de donde lo adquieramos porque el más pequeñito anda como en 30 si suelo traer a veces pequeños pero cuando pues si puedo me traigo mejor el grandecito y también otra cosita que me terminé fue este jabón de tocador que es neutro es el hipoalergénico pero este es para mi niño pequeño más que nada él fue el que se lo terminó y es súper bueno este le gusta mucho lo humecta muy bien la piel y lo deja muy limpio entonces este sí lo vamos a seguir también consumiendo también otra cosita que nos terminamos fue esta pasta dental de la crets anticaries y esta contiene flúor no es de la que viene de color verde así sino que es de la que viene blanca y no es tan picosa no es tan fuerte como la otra entonces esta sí está bien pero también para que la usé mi pequeñito y de toallitas húmedas me terminé unas de las bio baby baby que son libres de parabenos y no tienen alcohol tiene 80 piecitas y si me gustó y si la voy a seguir adquiriendo de igual manera la bebito aunque esta no trae como este tipo de abre y cierra realmente me gusta esta también y también la voy a seguir comprando y también una venda elástica de esta marca jaloma que o galoma no sé cómo se pronuncie y es es ancha esta bendita era ancha está por tiene aquí lo que dice de 10 centímetros y estirada tiene lo que son 5 metros esta la estuve utilizando bueno no tanto yo fue mi hijo que se hizo un tatuaje y pues para protegérselo se utilizaba lo que era la venda y también algunas cremitas y eso que todavía por ahí tienen uso y también otro producto que nos terminamos o mejor dicho se terminó mi hijo fueron estos rastrillos que son de vic confort advance que traía tres piezas y pues ya sólo tenía una su estuchito ya la agarró y se la llevo para lo que es el el baño entonces pues ya me desechó lo que es la cajita y ya para terminar también nos terminamos lo que es un paquete de papel higiénico del red del pétalo perdón del rendimax este contenía nueve rollos y si estaba bastante ancho el rollo realmente si si duran bastante y son súper suavecitos entonces también estos pienso próximamente adquirirlos en combinación ya saben que me gusta andar variando las marcas y como vieron fueron poquitas cosas realmente no fueron tantas en esta ocasión pero quería compartírselas espero que les haya haber gustado me dejen su pulgar arriba algo en los comentarios y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo subo un videíto nuevo pero de aquí te digo que son dos vídeos diarios los que trato de subir van variaditos y espero verte para el próximo vídeo se me cuidan bye bye y